Alrededor de mil organilleros, boleros, mariachis, fotógrafas y sexoservidoras que son trabajadores independientes se manifestaron afuera del Congreso de la Ciudad de México, para exigir que sus derechos sean incluidos en la Ley de Trabajo No Asalariado que se dictaminará en los próximos meses en el Poder Legislativo local. Así lo explicó Román Dicci, de la Organización de Organilleros de la Ciudad de México, estamos pidiendo que se nos tome en cuenta en la redacción de la nueva Ley de Trabajo No Asalariado, estamos viendo que no estamos incluidos y está más enfocado a comercio ambulante, que se nos tome en cuenta en la expedición de licencias, en la seguridad social, en el uso del espacio público, que no se nos cobre un impuesto. Dicci aseveró que su organización ya revisó las cuatro iniciativas de ley que existen hasta el momento, una presentada por el PAN, otra por Moren y dos más que entregaron organizaciones sociales, y aseveró que ninguna de las cuatro cubre sus necesidades.